vamos a comenzar desde ahora mismo y bueno para que vaya llegando yo lo voy yo lo voy admitiendo yo acabo de darles un par de links en el chat no fue ya lo voy a repetir es uno es una encuesta bastante rápida bastante pequeña solamente para hacerme una idea de algunos conocimientos que ustedes tengan cualitativa pero al mismo tiempo me va a servir bastante para las demás clases el otro link son las slides que estoy usando no todas se van a usar hoy de hecho una de las cosas que les quiero mencionar es que pueden guardar ese link y digamos conservarlo porque lo que voy a hacer es que ellas irán creciendo y voy sumando material allí a medida que lo vaya creando y lo voy no voy colocando allí entonces mientras tanto lo que podemos hacer es guardar esa esa ese link básicamente déjenme compartir la pantalla yo empiezo oficialmente con lo que estamos haciendo no sé si alguno de los muchachos de la universidad quieran decir algo antes pero si no salto de una vez a quién soy y qué vamos a hacer me confirman que pueden ver mi navegador por favor y perfecto este bueno nada chicos bienvenidos insisto muchas gracias por por estar allí sobre todo siendo sábado nosotros nos llevamos ocho horas de diferencia déjenme decirle aquí son las nueve de la noche sigo aceptando gente acá y tu tipo aceptar este par de personas aquí ok entonces bueno supongo que más o menos más habrán hablado y tendrá una idea de qué es lo que estamos haciendo hoy aquí por las próximas semanas básicamente vamos a trabajar un poco sobre de manera no lo llamaría teórica pero a discutir y por eso es que también es muy importante que ustedes no solamente estén allí escuchándome sino que además conversen conmigo me pregunten me discutan me corrijan y si algo estoy diciendo no está bien tengo entendido que también todos nosotros somos ya gente grande mayor profesionales muchos de ustedes este entonces no duden en preguntarme no duden en que sea una discusión y no que digamos esté yo aquí hablando solo por una hora la idea de de este curso surge de de una de un plan que teníamos de hace mucho tiempo con la universidad de poder ir hasta allá hasta honduras estar dictando algunos cursos entre física y también ciencias de la computación finalmente y por razones obvias durante estos año y medio que ha pasado y no se ha podido hacer y bueno decidimos concretar este curso en línea pero al mismo tiempo hacerlo insisto tan dinámico como sea posible entre ustedes y nosotros hoy hoy sábado o el primer sábado mejor dicho como como es obvio estamos conectados en vivo pero la idea es que fuese también en algunos casos lo que yo voy a hacer es que vamos a tener obvio mejor dicho les voy a enviar un vídeo de una clase antes del sábado no será el viernes por la noche no se preocupen unos días antes del sábado durante la semana y que ustedes puedan ver a su propio ritmo en su propio tiempo y que sea el sábado el día para conversar acerca de aquello que estamos viendo o para practicar aquello que se dijo en el vídeo si muchas de las cosas nosotros vamos a hacer implicará trabajar en la computadora entonces me gustaría de que en vez de que el modelo que vamos a hacer ya que decimos que fuese el sábado para que la mayor cantidad de gente estuviese estuviese acá como también me dijeron muchos de ustedes trabajan etcétera entonces la idea es que vean veamos esa clase y vengamos a discutir y a trabajar durante una hora y media algo así los sábados ok bueno digamos si estamos muy animados etcétera un poquito más pero esa esa va a ser la dinámica si no pues el sábado sería como estamos haciendo hoy no en vivo también para para conversar en parte porque las cosas que estoy estamos viendo las estamos creando al mismo tiempo ok entonces existe siempre la incertidumbre de que no llega a tiempo hacer el vídeo antes del sábado pero entonces insisto va a ser así y como ya tengo el email de todos supongo que todos ustedes le llegó el email y por eso es que están acá con la con la llamada en zoom es que nos seguiremos comunicando entonces el curso o mejor dicho este taller esta serie de conversaciones tendrá que ver con lo que llamamos reproducibilidad científica pero sobre todo también la práctica no entonces ella es tener una serie de herramientas y de ideas que ustedes puedan ir aplicando de una vez en lo que están haciendo o mejorar algún proceso que estén en el que estén trabajando en el que quieran hacer o si lo están enseñando como se llama correr la voz propagar el conocimiento que tomen aquí junto con el que ya ustedes tienen y armar quizás su propio los propios cursos que estén haciendo allí entonces déjenme empezar un poco por decirles quién soy a quién vinieron a escuchar ustedes hoy yo me llamo arturo arturo sánchez yo soy nacido en venezuela y actualmente me desempeño como un investigador en un laboratorio de física acá acá no no estoy allí en en francia en anessi que es parte del centro nacional de investigación científica de francia para un par de grupos de investigación sin ir al detalle básicamente uno de ellos es el grupo de atlas que es uno de los experimentos que está dentro del hc aquí en el ser este sí me queda cerca y otro es otro equipo llamado escape que se dedica sobre todo a crear infraestructura computacional para para investigación científica entonces lo que ustedes van a ver es bastante bastante reciente al menos en este caso yo soy estudié física y ingeniería de sistemas en venezuela y luego estudié hice mi doctorado en física en italia después estuve con los italianos un buen tiempo trabajando en sistemas computacionales y en física para después trabajar en el ser administrando sistemas dentro del detector atlas y y también y es la razón por la que al final nosotros nos hemos digamos conocido virtualmente también para el ictp el ictp viene por el centro internacional de física teórica que en trieste en italia que entre otras cosas también crea programas de divulgación científica de educación en el país en vías de desarrollo y en el cual desde ya hace bastantes años tratamos de construir este tipo de iniciativas no originalmente yendo hasta hasta fuera en mi caso hasta latinoamérica etcétera pero bueno otros muchos del equipo pues van a otros lugares del mundo ahora lo tratamos de hacer virtual mientras esa ese tipo de cosas se puedan volver a hacer entonces una una primero recordatorio bueno se espera se estarán dando cuenta la mayoría del texto sino todo está escrito en inglés es básicamente yo por pereza llamémoslo así porque es el las mismas materiales que de uso en distintos a distintos niveles tanto acá como con ustedes entonces para mí es más genérico que esté que esté en inglés y empezamos por decirles eso que es muy importante recordar el poder que tiene el papel y el lápiz no vamos a trabajar es la es la idea mucho en la computadora pero tratar de no dejarnos llevar por los detalles antes de de tener las ideas claras de lo que estamos haciendo sobre todo con la computadora es muy fácil perder el tiempo en en cosas que en realidad no no son importantes para lo que estamos haciendo sino cosas que tienen que ver con con que se vea bonito etcétera entonces siempre aunque es una es una cosa que estoy seguro que ustedes saben siempre me lo recuerda a mí mismo no agarrar una un pedazo de papel y dibujar antes lo que yo quiero hacer antes de empezar a escribir una sola letra en mi computadora entonces vamos a hablar de reproducibilidad como les dije muchachos y esto se refiere a menos de la manera en que yo lo veo obviamente hay muchas cosas en que tratar esto pero una de estas maneras se refiere al una de estas maneras se refiere a los principios a las técnicas a las herramientas y a consideraciones prácticas que quiere decir o sea al ponerle vida real y vamos a ver cómo a qué me refiero yo con eso que permitan primero que todo documentar guardar y preservar que son dos cosas distintas al menos desde mi punto de vista y en lo que vamos a hacer análisis de datos o o cadenas que generan un análisis de datos como se llama en inglés una pain line así que es cuando todos los elementos que uno necesita para poder hacer análisis de datos la idea de todo esto al final es incrementar las posibilidades de colaborar con otros y cuando yo tengo algo cuando logro producir algo que alguien más puede reproducir en donde está pues puede colaborar conmigo y podemos mejorarlo entre los entre los dos o más de dos pero también permite reproducir resultados por mí mismo y por otros en el futuro y esto suele ser muy como lo digo mucha gente se 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 empatiza con eso porque resulta ser que sobre todo en la academia cuando uno hace algún análisis alguna tesis algo que tuvo que ver con con reproducir algún resultado resulta ser muy difícil incluso reproducir sus propios resultados de algo que ya hizo hace un año por ejemplo no o muchos de los que ya han hecho una tesis y y pretendan en cinco años tratar de hacer lo mismo que su tesis hacía y es bastante difícil si no es que es imposible a este punto entonces es evitar ese tipo de situaciones y para ello toda esta esta serie de ideas para lograr algo así o para tratar de lograr algo así una de las cosas que es súper importante es identificar y establecer estándares que protocolos bien conocidos que permiten que uno pueda crear código que pueda crear herramientas que sobrevivan fuera de mi computadora entonces estamos hablando de que muchas de las cosas que uno va a hacer va a tener que limitar no limitarse pero empezar por revisar qué clase de tecnología ya existe qué clase de cosas ya existe qué tantas personas la usan qué tan soportada está o sea que tanto como que comunidad construye esa clase de herramienta si es algo que bueno puede ser que sea muy útil pero entonces tiene un tiempo de vida muy corto o ese tipo de cosas antes de embarcarse en una en un en un tipo de investigación o mejor dicho de usar cierta herramienta en una investigación al trabajo en un proyecto en particular porque si uno depende mucho de una herramienta y esa herramienta no está bien establecida o está hecha nada más por dos personas que por una u otra razón dejaron de mantenerla no nos podemos pues podemos tener un problema allí entonces el establecer el mirar que está haciendo el resto del mundo que son en las herramientas más estándar me va a permitir hacer algo que perdura en el tiempo insisto y que yo pueda colaborar compartiéndolo con otros y y eso bueno como les dije debe ser una de las cosas que uno empieza a hacer cuando está diseñando un análisis otra cosa bastante importante es que generalmente hay más de una manera de hacer la misma cosa y esto creo que se lo saben ustedes y los dirán ustedes los estudiantes ahora dicho sus profesoras ustedes siempre hay una manera de hacer la misma cosa o llegar al mismo sitio de crear el mismo objeto de lidiar con el mismo inconveniente o de resolver el mismo problema entonces tengan ese en cuenta durante estas tienen de esta escuela durante estas clases y obviamente en todo lo que ustedes estén haciendo entonces vamos a ver un un esquema de lo que vamos a ver durante estos días pues una de las no sé déjeme parar un segundo disculpen porque yo había compartido un par de de links creo que algunos han llegado y no sé si el chat lo vuelvo a ver pero para aquellos que llegaron y revisaron el chat y no vieron un url he puesto dos uno es una pequeña encuesta y la otra es la que ustedes están viendo ahora como les digo no las vamos a hacer todas hoy pero es el material que se va a ir acumulando allí así que repito lo mismo básicamente pueden conservar ese link y y tenerlo durante nuestras clases me regreso entonces lo que estaba diciendo entonces las las ideas principales de lo que estamos haciendo una es esa visión insisto y es una visión muchas maneras de hacer estas cosas yo trato de darles las que yo conozco en función de todas las digamos las cosas que he hecho y la experiencia que he tenido acá pero no quiere decir que es la que debe hacer la única manera de hacer las cosas pero sobre todo una una revisión de los componentes principales de lo que es un análisis si verdad y ponerlos en la manera individual para así identificar en dónde puedo yo trabajar en donde puedo yo optimizar qué pieza se me dañó poderla arreglar qué pieza puedo yo que reemplazar por otra más barata otra más fácil revisar eso cómo esos elementos se conectan cómo interactúan entre ellos para diseñar insisto una una de estas cadenas de producción de análisis un par de esto estoy aquí en el punto de abajo en el punto de arriba y es y ese es también vienen por el inglés de infrastructure as a service y software as a service que básicamente se refiere a infraestructura computacional siempre vamos a estar hablando de computadoras a final del día que usamos bajo demanda y también software aplicaciones que usamos bajo de bajo demanda no como esos conceptos perdón o esa esa nueva no son nuevas para nada pero ahora tienen nombres que no quizás no nos tenían así tan claro tendencia en cómo hacer análisis de datos cómo producir ese tipo de aplicaciones en computadores en infraestructura que está fuera del que tenemos al frente de nosotros no de la computadora de la laptop de esto que tenemos frente a nosotros y finalmente tendremos bastantes herramientas digamos hablaremos de estas cosas no es que una venga detrás de la otra sino que vamos incrustando cosas pero uno de los puntos importantes y creo que por la razón mayoritaria por la que ustedes están aquí es para conocer algunas herramientas prácticas no de que podamos utilizar que ustedes se puedan llevar algunas que quizás conocen pero no mucho y aprendemos un poco más acá otras que no tenían idea y y ahora que la conoce lo que la van a conocer si mira esto me va a ser ventado tal problema me ayuda a ahorrar esta cantidad de tiempo haciendo esto etcétera alguna pregunta hasta ahora muchachos algo que me quieran decir de que empezamos medio rápido estamos todos bien bueno si hasta ahorita pues yo voy entendiendo o sea que lo que nos lo que nos va a orientar es como a crear como una especie de biblioteca de código que podamos compartir no nuestro programa sino que se pueda compartir en general para cualquier persona mucho más que eso ese debe ser un pedacito entonces entre otras cosas se lleven código pero nosotros no es que vamos no es una clase de programación no es una clase de computación en ese sentido lo que para contestar a tu pregunta déjame pasar a la siguiente la siguiente lámina porque creo que es importante nosotros cuando hacemos esta clase de cosas y insisto lo estoy hablando como de bastante genérico porque no quiero que es que tenga ese bias o esa dirección equivocada de que estoy hablando de análisis de física o análisis complejo de big data ahora no te estoy hablando incluso si estamos haciendo leyendo twitter de la gente y tratando de analizar algún evento ok lo que vamos a tener es básicamente una manera de leer esos datos que insisto no tienen por qué ser números por eso todo esto está por ahora hablado así en solo palabras sin ningún tipo de de referencia específica pero si a final del día vamos a usar códigos entonces en esta tabla en esta torta que estoy aquí estará el análisis que yo ustedes o ustedes y su equipo nosotros como equipo vamos a producir aquellas líneas que si vamos a escribir nosotros estarán los datos que vamos a usar estarán las computadoras que van a van a correr ese código y van a leer esos datos y estarán esos recursos externos que ya hablaremos de ellos que permitan como tú dijiste guardar por ejemplo código de manera estructurada de manera que otros lo puedan acceder y colaborar e incluso las herramientas con las que lo vamos a escribir es parte de este pedacito entonces una de las cosas insisto importante es que nosotros vamos a tener un análisis y ese análisis puede ser insisto de cualquier cosa de allí que que estuviesen invitados tanto de ustedes como sea posible la idea es que podamos nosotros ustedes que ya están haciendo quizás algo o que quieren hacer algo en ese sentido puede ser alguna ciencia dura o puede ser algún estudio sociológico puede ser algún algún estudio incluso de imágenes porque están haciendo o lo insisto cualquier cosa de este estilo en el que queramos analizar datos que tenemos o que vamos a producir o que se producen todo el día y los queremos ver la bolsa de valores el tiempo el tiempo atmosférico quiero decir ese tipo de cosas entonces el análisis va a ser básicamente ese código que nosotros vamos a escribir aquellas piezas que nosotros de verdad vamos a escribir usualmente digamos al menos en una academia se hace no se hace solo se hace también en compañía de otros y por ese ese código que se hace en colaboración también en este pedacito de la torta y como por ejemplo en el caso en el que en el que estoy yo pues el código en este caso también refiere a código que está hecho por las 5.000 personas que trabajamos en esa colaboración porque están diseñados específicamente para leer esos datos que vienen de ahí cualquier otra cosa cualquier otro experimento no van a servir están los datos o los repositorios de datos y aquí también vamos a hablar de eso es decir muchas veces ustedes quizás quieren entender algún proceso y buscar como mejor dicho dónde puedo conseguir esos datos o a veces pasa al contrario ustedes son los curadores de esos datos son las personas que están encargadas de hacer que esos datos sean recuperables leíbles encontrables si se puede traducir así por otras personas entonces a eso se refiere cuando estamos hablando de poner datos dónde los ponemos cómo los ponemos también será parte de lo que vamos a hacer de tal manera de que sean una vez más útiles para otros que no sea un archivo allí compartido en una carpeta y más nada cuando son contenidos grandes de datos estamos hablando de varios miles de terabytes o millones de terabytes usualmente los datos y los metadatos es decir aquellas cosas que describen los datos nombre quién cuándo cómo qué contiene qué variables hay qué limitaciones tiene qué tamaño va a tener etcétera viven separados ok a veces están juntos pero usualmente también están separados porque son cosas muy muy grandes pero también hablamos de eso a veces los datos están muy bien hechos pero los metadatos o están mal hechos o sencillamente no existen que es que es tan malo como que esté mal hecho digamos así en el sentido de que a veces tenemos un conjunto de datos pero no sabemos qué descripciones tienen y entonces esa es la otra parte que vamos a intentar llevarnos con estas clases poder describirlos bien también de la infraestructura computacional es decir hablamos de la computadora que vamos a usar por ejemplo la computadora que tenemos al frente de cada uno de nosotros pero también algunos ejemplos de usar computación en la nube de cómo usar computadoras de otros para analizar datos ok de cómo ellas cómo puedo aprovecharme de recursos que están allí muchos de ellos al menos algunos de los que yo les voy a mostrar disculpen gratis pero que si son usados de una manera errónea pues da lo mismo que sea gratis de que los pague o viceversa si lo hago bastante bien puedo sacarle provecho a recursos limitados pero por los cuales no estoy pagando ¿verdad? entonces hablaremos de eso y usaremos también este tipo de recursos esa es la cosa otra cosa importante insisto para que cada uno de nosotros pues tendrá seguro una idea ya yo también les daré algunos ejemplos obviamente pero si no una de las cosas importantes es que si ustedes ya están haciendo algo si ustedes tienen ya una idea si ustedes tienen ya un dato si ustedes tienen ya una investigación andando si tienen ya algún proceso que quisieran darle un empuje para empezar esta puede ser una oportunidad para que comencemos para que ustedes trabajen en él y al mismo tiempo para esas discusiones que les mencionaba ya hace un rato al principio de la clase y finalmente esos elementos externos esos recursos externos ese software externo que yo llamo si cuando usualmente yo escribo un software en Python por ejemplo yo importo librerías cuando escribo algo en C++ importo librerías importo en realidad en la traducción correcta es bibliotecas importo bibliotecas de una o la otra que es software hecho por alguien más que yo estoy usando para poder crear el mío o para ahorrarme el trabajo de volverlo a hacer muchas de esas cosas de las que vamos a hacer aquí muchas de las cosas que nosotros queremos hacer seguramente ya están hechas por alguien más y están soportadas quizás por un equipo entero de trabajo entonces el tomarse ese tiempo y de investigar ese tipo de tecnologías puede ahorrar mucho trabajo y si bueno ese software que nos sirve pero que quizás le falta un pedacito para ser enteramente parte del proceso que nosotros estamos creando podemos nosotros entonces colaborar con ellos ¿sí? en hacerlo y no una vez más empezar desde cero entonces a eso me refiero también vamos a hablar de JIT y es una de las de las preguntas que les hice en la en esta encuesta es súper importante nosotros vamos a utilizar JIT para todo si lo conocen bien si no pues también porque aprendamos mucho más de eso y más que aprender es que tengamos que lo hagamos parte de nuestro día a día e insisto esto no es una cuestión de administradores de sistemas de ingenieros de sistemas JIT es desde mi punto de vista tan fundamental como como lo es un archivo de Word o como dejar aprender a hacer una presentación en PowerPoint o en cualquier software equivalente no veo manera de que un profesional en este en este momento tenga excusa de no saber JIT básicamente y es súper importante y no podría pasar tres horas aquí repitiéndome lo mismo y necesito que ustedes se lo lleven a la cabeza y sueñen con JIT si es posible porque es súper importante que lo usemos todo el tiempo en cualquier trabajo que estemos haciendo el JIT tiene que ver mucho con JIT vamos a usar JIT Hub si JIT Hub provee una plataforma para usar JIT ok es como es como un editor o sea ustedes pueden imaginar que estamos hablando bueno tengo un editor de texto o sea un lugar en el que yo escribo texto y puedo guardar y volver mañana y editarlo y seguirlo guardando hay muchas plataformas para hacer ese tipo de cosas de verdad tenemos software que podemos instalar en la computadora tenemos Word OpenOffice cosas de esta o lo podemos hacer en la nube también tenemos Google 2 que yo lo uso bastante o cualquier otra cosa pero al final lo que está detrás es que yo quiero escribir letras y guardar esas letras o esos números o esas tablas en algún documento más o menos es JIT en ese sentido JIT es una manera de guardar cosas y hay muchos proveedores que permiten de manera equivalente como les estoy diciendo Microsoft, Google, etc de proveer un producto como ese pero entonces es la tecnología detrás de todos también se refiere a esas plataformas que vamos a usar para escribir el código una de las cosas que les quiero mostrar y que seguro les va a ser muy útil si aún no lo conocen si las conocen pues ojalá aprendan algo que no sepan aún que es hacer Jupyter Notebooks por ejemplo también son bastante importantes bastante conocidos hay muchas maneras de hacer cosas que no necesitan un notebook pero me parece una herramienta muy poderosa y la usamos bastante nosotros acá para enseñar también y y se los haré llegar más de una forma entonces tenemos esas cuatro cosas y usualmente todas estas están pegadas digamos con códigos con con códigos no perdón con redes con con maneras de interactuar entre ellas entonces vamos a ver cada uno de de esos elementos que al menos insisto yo identifico como las piezas fundamentales aquí una vez más me repito un poco y disculpen pero necesito que lo tengamos bastante claro en estas diferencias porque allí podemos hacer más fácil identificar sobre todo problemas por un lado tenemos los datos aquellas cosas que yo quiero leer y las cosas que describen lo que yo quiero leer es decir los metadatos pueden estar en un repositorio en internet pueden estar sencillamente en mi computador a veces a veces son datasets que ya están guardados o sea que ya existen desde hace cierto tiempo y yo accedo a ellos también pueden estar escribiendo análisis para datos del futuro aquellos datos de cosas que insisto si ustedes están haciendo metodología están haciendo un análisis o preparando un análisis de datos que no existen aún porque son cosas que se van a tomar mañana en una semana en un mes o estoy haciendo estudios de mercadeo en cosas en datos que aún no existen entonces son esas dos cosas pero también puedo sencillamente tener datos de algo que ya está ahí empaquetado esperando a ser entendido por otro lado tengo en la derecha aquí muchachos una pregunta ustedes ven toda la pantalla porque yo estoy moviendo la el chat no hay un cuadrito negro por ahí flotando entre ustedes que les pida ver algo perfecto gracias entonces de la parte derecha le hablaba sobre todo de las computadoras que vamos a usar y más y más ustedes se van a dar cuenta si se integran más a esto y les gusta es que esto se refiere primero a los sistemas operativos que vamos a usar aquí es muy importante nosotros vamos a usar muchos sistemas operativos del tipo Linux que es también un estándar mundial para hacer este tipo de cosas y es algo que debemos tener bastantes no bastantes conocimientos pero saberlo usar vamos a hablar o no vamos a hablar pero digamos en detalle porque ya sería demasiado pero hay que tener en cuenta que muchos de estos análisis a veces incluso están hechos para hardware específico hay gente que quiere hacer ciertos estudios y tiene la oportunidad de tener GPUs en vez de tener CPUs que son mucho más poderosas son mucho más potentes pero el precio a pagar usualmente es que el código debe ser descrito de una manera un poco distinta para aprovechar la estructura de ese chip por ejemplo lo iremos insisto a esos detalles pero me parece importante que lo tengan en cuenta todas las computadoras obviamente son iguales yo creo que lo saben ustedes pero hoy en día hay más y más posibilidades y de rentar posibilidades no tienen que comprarlas sino alquilarlas y finalmente la burbujita del análisis de datos y las dependencias el análisis que yo escribo en el software en que lo escribo puede ser un Jupyter Notebook puede ser digamos la terminal un editor de texto etcétera eso también es software que estoy usando de alguien más para crear el mío la línea punteada que les puse yo ahí seguiremos viendo más líneas puntadas alrededor es para empezar a imaginarnos ok en esta primera visión ellas están juntas o sea esta línea punteada bien puede ser la computadora que tienen al frente insisto si tengo unos datos allí tengo unas tablas que quiero analizar que quiero entender tengo mi computadora si ese computador pues tiene un chip tiene una memoria RAM en su pantalla etcétera y tengo mi pequeño mi análisis si ya sea un Jupyter Notebook allí o tengo mi terminal y tengo instalado Python y voy a empezar a hacer entonces tengo estas tres cosas o estos tres elementos en el mismo sitio o sea en la misma en el mismo equipo frente a mí en la misma computadora si pero también ellos pueden estar totalmente separados cada uno viviendo en un lugar distinto esas son las cosas que queremos jugar que queremos jugar durante esto esta semana en estas clases qué pasa cuando los datos están en un lado qué pasa cuando la computadora está en el otro y el código que estoy escribiendo está en otra parte y cómo hago que esas cosas funcionen si ese es el caso una de las maneras en que puede pasar es que yo tengo insisto datos en una burbuja separada guardados en alguna en un repositorio de la universidad o son datos que vienen de un elemento externo y usualmente no tiene por qué ser así pero usualmente lo puedo hacer a través de internet tengo las computadoras de otro lado es decir tengo computadores que están en la universidad tengo computadores que son que he alquilado hablaremos de cloud computing de que uno puede rentar computadores en Amazon Google Microsoft etcétera es decir la computadora no está conmigo y el análisis que sería en este caso la computadora que yo tengo enfrente que es la que uso sencillamente para escribir cosas pero para hacer aquel trabajo pesado no voy a tener dentro de la misma computadora ni los datos ni el poder de cómputo sino ellos viven en otra parte siendo así usualmente lo que pasa es que tanto los datos como el pedacito de código que yo estoy haciendo y sus dependencias viajan a donde está la computadora porque esas dos cosas los datos y el software son elementos digitales son objetos digitales son objetos virtuales mientras que la computadora si son cosas físicas entonces está como un poco de chiste aquí está como difícil que mandemos el chip a través de las cables pero si podemos mandar los datos y el código a través de la red hacia donde están los chips entonces el flujo suele hacer en ese sentido ok muchas veces pasa que ustedes tienen una infraestructura computacional esta línea punteada rectangular aquí arriba que es una vez más su institución o la compañía para la que trabajan en donde tanto el poder de cómputo como los datos suelen estar más o menos cerca o sea en el mismo edificio en la misma network en la misma red entonces yo los pongo aquí como con una flechita pequeña aquí que en términos de movimiento pues es muy poco entonces yo los puedo considerar como juntos pero no revueltos desde allí la la idea de estas dos burbujas porque las computadoras suelen ser insisto simplemente chips que toman cosas toman código resuelven algo y regresan un resultado y se vuelven a limpiar estas computadoras no guardan cosas en este modelo que yo les estoy mostrando estas computadoras idealmente no tienen disco duro ok ahí no hay nada guardado permanentemente simplemente están allí para computar se les llega algo y ellos calculan y a lo que terminan a la tarde a la noche ya no hay nada allí ok a veces ni siquiera el sistema operativo insisto idealmente son sencillamente chips en este modelito insisto los datos si están guardados aparte y entonces soy yo que desde mi computadora estoy escribiendo mi análisis quizás tengo un localmente mi laptop mi computador tengo un pedacito de datos para ir probando que lo que estoy haciendo tiene sentido y pruebo y corro ajá si me dio ajá si va bien si voy entendiendo ahora si yo cuando estoy contento con lo que estoy haciendo lo debo mover hacia donde está en la computadora ese código debe llamar a esos datos que yo necesito si tiene que saber que va a buscar y hacer el trabajo entonces en este caso insisto soy yo quien mueve el código hacia donde se va a producir el análisis pero no lo hacemos en el sentido como mover un archivo como copiar y pegar algo sino que va a ser a través de un sistema de versionamiento aquí es donde viene el JIT este version insisto significa o lo traducen de una vez como JIT no es el único había sistemas de versionamientos anteriores en el mundo pero JIT se ha hecho el estándar mundial para esto entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a tener un análisis que lo vamos a guardar en alguna parte en este caso un repositorio de JIT y será ese repositorio de JIT el que lo ponga en la computadora entonces esta lámina empieza a ser más realista por respecto a esta no seremos nosotros quienes copiemos y peguemos sino que que será a través de un sistema intermedio que una vez más si le prestamos atención a las líneas punteadas tampoco está dentro de mi computadora si mi computadora sería esta burbuja donde digo análisis esto está en otra parte y esto está en otra parte ok ya va que sigo admitiendo gente no sé si es que a veces se me van y vienen o son más personas ¿ustedes alguno tiene problema de conexión me escuchan bien chicos todo bien todo bien yo escucho ok igual déjenme denme un segundo porque me tengo que mover de de habitación aquí y mientras tanto les pregunto si tienen alguna pregunta ustedes para mí todo claro o ya se durmieron todo claro muy bueno que bueno los detallitos lo que voy buscando yo disculpa no te te escuché pero no te entendí no si si voy entendiendo solo que voy buscando los detalles perfecto perfecto entonces bueno igual como les dije hoy la idea era que introdujéramos esto tampoco nos vamos a estar demasiado acá porque no quiero que ok estoy por acá de nuevo yo pienso no funciona de esa forma así de tenemos datos y de ahí va otra componente disculpa que creo que estoy escuchando más el narrador de atrás decía que si jupiter no funciona de esa forma como está explicando que tiene datos de ahí ustedes los que analizan entre jupiter y pues se analizan en otra computadora así externa si si bueno ustedes van a tener jupiter en su computadora si eso es una de las cosas que me gustaría que ustedes tuvieran si aún no lo tienen obviamente pero la idea es que ustedes lo usen tanto en su computadora como en un lugar externo y que de lo mismo yo lo que quiero que al final del día es que ustedes se lleven la idea de que lo que yo haga en mi computadora o lo haga con una computadora prestada tiene que ser exactamente igual y con eso me doy por servido en ese sentido que ustedes entiendan o que mejor dicho vean seguro lo entienden pero que vean ejemplos prácticos que no lo han visto aún de que lo que yo estoy haciendo en mi computadora o en la computadora del trabajo lo puedo hacer en computadora al otro lado del mundo si yo lo hago bien esa portabilidad sería la palabra es posible entonces volviendo a esa parte de la portabilidad es que está entre otras cosas este sistema de versionamiento y también aquí está un par de siglas que vienen del inglés continuous integration continuous deployment que es también una tendencia más y más dentro del desarrollo de software el desarrollo de análisis el desarrollo de documentos también es decir así ustedes estén escribiendo una novela de poesía bien pueden estar usando continuous integration para hacerlo o creando la tesis de maestría que estén escribiendo o sea lo que me gusta la idea de no me gusta me gustaría que no se fueran con la idea de que estamos hablando sencillamente de software sino de cualquier cosa en la que yo necesito ir trabajando y volver mañana y que quizás esté trabajando con más de una persona entonces tenemos análisis usualmente lo hacemos pasar a traer un sistema de versionamiento y él va a hacer las computadoras y los datos y hace lo que tiene que hacer entonces en este punto mi computadora este dibujito que les tengo aquí abajo se convierte en una ventana o una puerta a estas cosas desde la computadora mi teclado mi ratón lo que yo voy a hacer es es sencillamente interactuar con otras computadoras al final esta esta lámina 20 que tengo déjenme ver si esta lámina 20 ustedes les pueden imaginar como el dibujito de la computadora ese es ustedes y yo ahora mismo el análisis vive en otra parte el código vive en otra es decir en donde lo guardo es otra parte en donde están los datos en donde está el cómputo es otra parte insisto la computadora que yo tengo al frente es sencillamente un un teclado y un cable y una pantalla dentro de la computadora que tengo al frente no sucede absolutamente nada de esto sencillamente es mi manera de interactuar con todas estas cosas ok entonces visto así tenemos una manera de verlo es que esta computadora está en otra parte sea donde sea que estén no importa es esto que nosotros llamamos infrastructure as a service es decir una computadora que yo puedo usar cuando lo necesite ok tengo en donde estoy escribiendo el análisis que es esta burbuja anaranjada amarilla no estoy muy bueno con los colores que es donde está el código que yo estoy escribiendo o el análisis que yo estoy escribiendo y además el código o mejor perdón o mejor dicho el software la aplicación con la que lo estoy escribiendo y ahí bien puede ser un Jupyter notebook ahí bien puede ser como les dije un editor de texto en línea ok que no tengo e insisto y disculpa que me repita varias veces pero que no tengo instalado al frente de mí que lo estoy usando a través del navegador por ejemplo como ahora mismo estoy haciendo las láminas que yo les estoy mostrando no están guardadas en mi computadora estoy usando las slides de google para prepararlas es decir no use un software que tengo instalado en mi computadora uso un navegador y a través del navegador puedo acceder a los botoncitos crear slides poner aquí llevar acá etcétera guardar y esas láminas viven en otro sitio y ahora mismo las estoy usando estoy usando ese servicio o mejor dicho estoy usando ese software para presentarle las láminas como un servicio yo cierro la pestaña ahorita cuando nos cuando nos vayamos en unos minutos y nada de eso está en la computadora que tengo al frente de mí ok que sería este cartoon esta comiquita esta caricatura que está aquí entonces suele pasar también o creo que si suele pasar también que los datos no están en un solo sitio entonces quizás querramos jugar espero darles un par de ejemplos que ustedes como dicho les daré un par de ejemplos que espero que ustedes disfruten de ver en donde estamos analizando datos de distintas fuentes ok que tampoco pues tiene por qué ser monolítico es cierto si ustedes están leyendo quizás algún proceso como sensores tienen temperatura y tienen presión atmosférica y tienen otras cosas quizás en un laboratorio en una universidad son tres fuentes distintas de datos ¿verdad? vienen de tres vienen de tres lugares distintos vienen a través de tres cables distintos se guardan de manera distinta a veces no las produzco yo muy probablemente no las produzco yo muy probablemente tampoco las produzcan la misma entidad o la misma persona entonces vienen con más o menos distinto contenido es decir la estructura obviamente el contenido debe ser distinto pero la estructura quizás no es la misma los metadatos no son los mismos entonces tengo que yo darme la tarea de tratar de fusionar cosas que no vienen de la misma manera voy aquí un poquito más rápido en este caso también puede pasar que la computadora tampoco es monolítica es decir lo que yo yo puedo construir un un pequeño análisis que después yo pueda distribuir en más de una computadora y aquí también nos podemos pasar 30 minutos hablando de casos sobre donde esto funciona una es que su trabajo es muy grande ¿sí? aquí yo necesito varias computadoras para hacerlo más rápido entonces tengo alquilo computadoras o la universidad tiene un clúster de computadoras o como sea que yo estoy usando 3, 4 al mismo tiempo ¿sí? otras cosas que suelen ser más comunes ahora es que hay muchas computadoras pequeñitas estamos hablando de esta Raspberry Pi o Arduino y este tipo de chips bastante pequeños que son muy económicos también que permiten entonces crear sistemas en los que uno puede analizar datos en varias computadoras son estas cositas pequeñitas entonces volviendo un paso atrás no tiene por qué ser esto gigas o megabytes o terabytes de data todo es relativo si yo tengo un par de Raspberry Pi Raspberry Pi perdón que que no pueden almacenar datos como les dije que tienen una memoria muy pequeña que son de un proceso que tiene que hacerse bastante rápido entonces en este caso los datos quizás que yo estoy leyendo son algunos kilobytes por segundo son bastante pequeños pero son de manera constante ¿ok? también pueden tener procesos de este estilo entonces tampoco quiero que se vayan con simplemente la idea bueno Arturo viene a hablar de aquí de cosas súper grandiosas pero mi tabla es nada más de mil filas por mil columnas y no tengo sino treinta megabytes de datos o sea que no, también ocurre que son datos bastante pequeños solo que la estructura en la que corren o la manera en que tienen que ser leídos es decir de manera continua te permiten también crear un proceso de este estilo o se hace necesario un proceso de este estilo ¿ok? a veces no es que uno quiera sino que no hay otra manera entonces visto así con esta un poquito esta historia y que les pedí usar bastante su imaginación en esta parte ¿no? es que tenemos elementos datos y vamos a ver dónde podemos guardarlos qué significa qué estamos haciendo cómo los leemos cómo los creamos de manera correcta para que otros lo sepan análisis aquel código que yo escribo y en lo que yo lo escribo ¿ok? estamos hablando de un editor estamos hablando de Júpiter estamos hablando de los lenguajes de programación de los aquellos que comprenden lo que yo estoy escribiendo y compilan y consiguen algo de ello puse una burbuja extra que sería JIT de hecho hay una clase parecida hacía yo hace un tiempo y esta burbuja es nueva para mí pero es súper importante tener JIT y ese Continuous Integration que es sencillamente pedirle a la computadora que revise que lo que estamos haciendo está bien y si está bien que lo ponga donde debe ir ¿ok? y es un proceso ahora bastante común bastante bastante común en la industria en cualquier clase de industria que al final guarde cosas en JIT básicamente y por último la computación es decir la computadora que yo tengo al frente pero aquella también que voy a alquilar o aquella a la que tengo la posibilidad de acceder a través de mi institución o aquella que tengo la necesidad de utilizar porque es parte de mi trabajo entonces es parte de la compañía en la que estoy no sé si hay alguna pregunta hasta ahora creo que aquí les voy a mostrar un par de láminas y voy a detenerme aquí en este que dice tarea ¿ok? no nos queda no nos queda mucho ¿cómo vamos? pues yo lo he bueno he hecho la relación con lo que hago en Mala por ejemplo el IAS ¿verdad? que es el Infact Switcher a Service sería como el Simulink que es un clúster o una nube ¿verdad? donde tú tú te puedes conectar desde tu Android y poder correr tu código en Mala el software a Service el SaaS sería la versión de Mala de tu teléfono o en tu computadora entonces tú realizas el código y lo puedo subir a una nube y esa nube ¿verdad? es se sincroniza bueno si yo hago un cambio para una librería se debería sincronizar ¿verdad? para cualquier programa que se corra o se compile en el IAS ¿verdad? ajá y el data ¿verdad? sería por ejemplo si fuera Machine Learning cualquier información de aprendizaje ¿verdad? para poder entrenar los modelos por ejemplo entrenar exactamente entonces el Git sencillamente sería como una programación sincronizada o sea que de alguna forma estoy trabajando con un equipo de forma remota en otro país y con el Git yo sincronizo mi código o sea que cualquier cambio que yo haga que sea bueno ¿verdad? se modifique de forma sincronizada en cualquier parte del mundo así lo he entendido el Git te hace eso exacto ¿no? está está muy bien descrito lo que me parece también súper importante es que te vayas con la idea de que el Git lo usas incluso si estás solo ¿sí? no es una obviamente es una herramienta que no es que mejora las comunicaciones es que es absolutamente indispensable para hacerlo de una manera propia pero que incluso para ti si estás solo es una manera de llevar el trabajo mucho más ordenado por ejemplo ¿no? y que quizás en el futuro te ayude incluso a automatizar cosas quizás hay muchas cosas que tú haces repetidamente yo también me pasa todo el tiempo mira todo el tiempo tengo que hacer el mismo guardar o le tengo que copiar el mismo fichero o de este sitio a este sitio si yo identifico que hay una cosa que yo estoy haciendo repetitivamente esa cosa 100% debe ser automatizada puede ser y debería ser automatizada vamos a ponerlo así ¿sí? entonces es más como ver esa herramienta bueno si yo estoy haciendo esta copia todos los días a mano que no me cansa nada 10 segundos 20 segundos pero igual lo estoy haciendo a mano es algo que debería automatizar para salir de eso primero porque me ahorro tiempo segundo porque insisto es más es fácil de dárselo a alguien más porque si yo a alguien más tengo que trabajar con ese alguien más además tengo que escribir unas instrucciones de que ah mira y aparte los resultados siempre los tienes que mover de aquí para acá al final del día es una instrucción más que estoy dando es decir es una es una instrucción o mejor dicho es una situación más en la que alguien puede cometer un error incluyéndome a mí mismo por ejemplo este pero pero lo que has escrito está bastante bien y creo que concuerda más o menos con el dibujito que tengo aquí al frente al final tú tienes una nube en este caso por ejemplo MyBinder y vamos a usar MyBinder no sé si lo han escuchado antes que es un servicio para correr notebooks en la nube sin ningún tipo de costo tenemos los datos en otra parte habíamos hablado por ejemplo de datos para poder entrenar un modelo en aprendizaje automático en este caso fotografías un montón de fotografías que allí insisto allí es súper importante creo que es un ejemplo que ha traído que me ayuda muchísimo los metadatos si yo tengo algo datos para entrenar algún modelo nuevo de Machine Learning y esos modelos o mejor dicho esos datos no tienen buenas etiquetas no solamente no sirven para absolutamente nada sino que además pueden incluso ser perjudiciales para lo que yo estoy haciendo entonces ahí es súper crítico que estén bien documentados o sea que tengan etiquetas justas de lo que la computadora va a ver sea lo que yo estoy diciendo que está allí por ejemplo entonces todo esto pasa de maneras remotas yo lo que hago es visualizar lo que sucede en mi computadora o sea puedo ver los gráficos puedo ver los cambios que suceden el resultado final el numerito que genera el código etcétera esto ya lo habíamos hablado está en estos modelos o este modelo en el que yo una vez más no estoy solo sino que tengo un equipo de trabajo o una institución una serie de computadoras todos acceden a ese repositorio institucional repositorio perdón a ese centro de cómputo o a ese recurso computacional ya sea algo institucional ya sea algo que se está rentando por ejemplo o que también también pasa y ahora es mucho más común a veces rentar computadoras porque es más eh eh eso es mucho más económico por ejemplo que tener las las suyas propias pero dependerá mucho de lo que uno está haciendo los datos vienen como le decimos en otra parte a veces los datos vienen a veces yo tengo que mover los datos y empezar después a leerlo es decir que yo me traigo como una caja y las muevo otras veces yo estoy leyendo los datos en streaming es decir ellos van llegando y como van llegando se van analizando eso a veces es un lujo otras veces no es sino una absoluta necesidad como les dije hay datos que ustedes hay análisis quizás de datos que no existen aún para el momento en el que está corriendo es una cosa que está fluyendo porque se están produciendo justo en ese momento entonces ahí el streaming es básicamente la única manera de hacerlo o al menos que uno se espera tener dos días de datos y después analizarlo pero quizás en el contexto en el que ustedes están trabajando no es no es posible o sea tiene que ser un análisis continuo otras veces es que los datos son muy grandes como les dije a veces las computadoras aquí en este caso no es que sean supercomputadoras o las supernubes etcétera sino todo lo contrario puede que ustedes tengan un sistema muy limitado en recursos porque debe ser el caso porque está puesto en una montaña porque por ejemplo muchos sensores en observatorios que están altos o bajo el agua etcétera y no son computadoras sino todo lo contrario son cosas muy sencillas entonces allí el streaming va a ser fundamental el streaming es aquello que hacemos nosotros por ejemplo cuando cargamos un video en youtube que él se va cargando a medida que yo lo estoy viendo y si yo lo pauso él no se carga todo hace ya unos años lo hacía pero ahora no porque se dieron cuenta que es mucho más efectivo y ahorra mucho más recursos darle al usuario los datos a medida que los va consumiendo ok e igual pasa con servicios para ver películas para ver series etcétera en los que ellos van llegando a medida de que la máquina los va procesando dicho eso entonces aquí tenemos esta esta visión en la que tenemos recursos institucionales están computadoras que están en un laboratorio que están en una universidad en la que podemos tener acceso y hay un grupo de personas que lo pueden tener entonces están todas como almas expuestas dentro de la misma red no tienen por qué estar en el mismo sitio pero están digamos bajo la misma sombrilla bajo el mismo paraguas de una institución y los datos son externos y vienen a esos a ese sistema otra modelo incluso cada vez más efectivo para muchas personas sobre todo instituciones pequeñas es rentar los centros de cómputo es no tener esa infraestructura porque o no se puede o sencillamente es más rentable tenerla así entonces yo tengo una red en la que están un sistema en el que están las personas trabajando se conectan a un sistema externo comercial o prestado por ejemplo también suele pasar por ejemplo muchos experimentos en los que yo trabajo tienen ese tipo de sistema en el que nosotros usamos ya sea por diversos convenios recursos de otros que están externos a nuestro servicio y obviamente todo esto ya sea acá ya sea acá esas nubes tienen unos requerimientos y tienen unas propiedades y tienen unas características y tienen unas limitaciones y nosotros debemos conocerla para poder trabajar con ellas de manera efectiva no somos nosotros quienes vamos a decir no mira instálame esto instálame aquello no esto es lo que tenemos y tú te ajustas a ello usualmente esto que tenemos suele ser bastante genérico entonces es lo mismo suele ser una computadora insisto es lo mismo una máquina virtual en Google que en la facultad en la que estamos y a veces pasa más o menos no digo al contrario pero de otro modo en el que tenemos una estructura una infraestructura establecida por alguien institucional por ejemplo y usuarios externos o incluso el público que pueda acceder a ella y trabajar con ella que por ejemplo uno de los ejercicios que vamos a hacer nosotros también tenemos MyBinder que es puesto por alguien más y nosotros como público es decir cada una de estas computadoras que están aquí abajo no tienen en principio nada que ver una con la otra son independientes son agentes externos y hay un recurso allí que se puede prestar por ejemplo y también tendrá sus condiciones sus limitaciones etcétera y cómo aprovecharse de él también de manera efectiva entonces esa era más o menos la historia que les quería contar de poder tener esto de manera genérica porque insisto no todos nosotros y está bien insisto queremos quizás crear estos análisis quizás muchos de ustedes sean los responsables de mantener la infraestructura y conocer las piezas es muy importante por ejemplo de administrar esto y mucho de hecho los administradores de este tipo de cosas no suelen ser expertos ni programando ni en cada una de las piezas pero comprenden cómo pegarlas o una vez que han establecido un sistema de digamos de aislar cada uno de estos elementos y dicen mira dónde yo puedo improvisar no todo lo contrario dónde puedo mejorar esto o me estoy gastando mucho dinero en discos o estoy teniendo un montón de computadoras que no hacen falta o por qué los tengo juntos si los puedo tener separados si alguien me puede prestar esta parte este tipo de cosas que también necesito que nosotros podamos conversar acerca de ello no solamente desde el usuario final uno como analizador pero también desde el punto de vista de nosotros ser los administradores de nosotros ser el jefe el diseñador de este tipo de cosas porque me imagino que muchos de nosotros no queremos ser para siempre el que trabaja para alguien más quizás me gustaría crear este mismo sistema por mí mismo o de asesorar a otros para que construyan los suyos ok es este tipo de visión mucho más holística que quisiera que tuviésemos en estos días que vamos a estar conversando entonces como les decía aquí más cosas pero la tarea para para ustedes que supongo que en dos minutos está hecha es hacerse con varias cuentas y las vamos a utilizar y vamos a conversar acerca de ellas pero primero es github si no tienen una cuenta por favor háganse con una de ellas y los links que están aquí en todas estas cenodo cenodo también vamos a hablar dígame julio bueno yo me he unido un poco tarde pero si tengo una duda ahí en cómo funciona git en cuanto a las diferentes versiones de un archivo si estoy trabajando en conjunto con alguien por ejemplo el git commit que hago a veces cómo funciona cuando los dos estamos modificando el mismo archivo para ver con qué edición se queda con eso siempre he tenido un poco dudas en cómo funciona por eso podemos verlo con más detalle porque de hecho no hablamos de eso pero la pregunta sí es fácil tienes que resolver el conflicto la respuesta es muy sencilla los humanos tienen que resolver el conflicto git no les va a permitir a ninguno de los dos sobreescribirse al otro ok es decir git está hecho a prueba de humanos llamémoslo así git está hecho explícitamente para evitar que los humanos sean lo que son humanos es decir para que sobreescriban el trabajo de otro o para que dañen las cosas entonces en tu pregunta en particular dependerá de los tiempos en el que llegaron sencillamente si tú y yo estamos haciendo algo y tú lo pones primero cuando yo trate de poner mi parte git me va a decir tu versión es distinta o tu versión está desfasada con la versión actual es decir mientras tú estuviste trabajando alguien cambió eso entonces vas a tener git te va a decir vas a tener que meter los cambios que esta persona hizo en el tuyo antes de poner el tuyo si de verdad hay un conflicto en el que fue exactamente las mismas líneas ahí vas a tener que ver cómo resolverlo pero no va a suceder que git los va a dejar sobre escribirse no sé si eso responde a tu pregunta sí y tenía otra tal vez un poquito más a lo que estaba explicando la forma de acceso remoto de trabajo en la nube cómo funciona básicamente porque está viendo que uno escribe su código lo almacena en algún lado en la G-Kit ese lo pasa al servidor de cálculo y así se compila cómo se diferencia en cuanto a programas de trabajo en línea por ejemplo Google Docs Spreadsheet incluso el Code Lab que tiene Google donde uno edita directamente en el servidor en la nube y no edita el código en su computadora sino que está directamente en la nube o no es así como funciona no, no entiendo lo que tú dices o sea también vamos a editar nuestro propio código en la nube por ejemplo lo podemos tener en la computadora pero lo podemos hacer también allí lo que va la diferencia es que nosotros en vez insisto no vamos a tener esta interfaz gráfica bonita en la que de hecho creo déjame ver un paso atrás por ejemplo estas láminas que yo tengo están también versionadas no sé si están en G-Kit de hecho no me lo he preguntado seguramente no seguramente Google tiene su propia manera pero tú puedes ir a tu slide y ver lo que hice ayer o si la compartiste con alguien más ver lo que hizo María ver lo que hizo José verdad hay un sistema de versionamiento detrás de todo esto lo que pasa es que nosotros no tenemos que hacer ni G-Comming ni G-Push etcétera sino que sencillamente se va guardando y el sistema va poniendo esto aquí quién, cuándo y cómo y dónde quién, cuándo, cómo y dónde y va funcionando la diferencia con lo que nosotros vamos a hacer es que si lo vamos a hacer digamos a mano nosotros vamos a hacer vamos a poner los cambios en el repositorio y ese repositorio se va a actualizar y será el repositorio el que ponga las cosas donde queremos que estén por ejemplo pero es una cosa más que nosotros vamos a hacer explícitamente con las manos démoslo así pero todos estos sistemas usualmente versionan tú puedes volver atrás en el tiempo y ver quién hizo qué por ejemplo eso lo puedes hacer ok gracias no de nada entonces bueno insisto estas cosas que le escribí aquí muchos de ustedes ya las deben tener yo solamente quiero hacer un poco como no los digamos sé que puede ser un público heterogéneo quizás alguno no tenga Gmail vamos a hacernos con una cuenta en Gmail no me aseguro que lo tenga todo ya me han nombrado cosas aquí que conocen ustedes Zenodo también es un es un sistema para guardar archivos para guardar objetos digitales en internet lo vamos a ver con más atendimiento de hecho nos vamos a gastar unos cuantos minutos hablando de Zenodo la próxima vez y finalmente el que no lo tenga porque seguro todos lo tienen pero el que hace que no lo tenga es hacerse con un ORCID que es este número este identificador que que todo científico que todo ingeniero que toda persona que cree contenido por ejemplo debería tener Luis dime si la pregunta era que si ahorita vamos creando las cuentas en mi caso yo algunas algunas de ellas no las tengo es la tarea por eso está escrito aquí porque ahorita después de esto a menos que ustedes no tengan más cuando ustedes no tengan más preguntas nos desconectamos entendido pero la idea es que obviamente las tengan sobre todo JIT es muy importante y es la primera que está aquí porque ya desde la próxima vez empezaremos a crear cosas allí Melisa por favor ya se me acuerdo otra cosa que decir pero pregúntame primero hola solo quería preguntar si bueno aparte de hacernos cuenta no tenemos como que instalar algún otro programa en nuestra computadora para la próxima vez que nos sugiere pues podría aprovecharme de ello pero pero se los escribo en un email pero sí ok podría sí sí porque así les doy yo los dos detalles ok gracias ya nada se me olvidó lo que iba a decir ah sí había conversado con los muchachos de que íbamos a tener un un google classroom de allí una de las razones para tener el google porque en el que también nos comunicaremos entonces yo postearé cosas allí será más fácil que ustedes también nos preguntemos entre nosotros si les parece bien esa será la manera de interactuar y poner tareas poner cosas allí pero también lo se los haré llegar una vez que lo tenga así les envío la invitación y ustedes se conectan y bueno nada como les digo aquí vamos a ver varias cosas la próxima vez muchas muchas de estas cosas yo se las voy a mandar por ejemplo ya que Melissa fue quien me preguntó creo que sí una de estas cosas está por ejemplo aquí nosotros vamos a descargar una máquina virtual que vamos a utilizar también ya tengo digamos varios tutoriales de hacer eso y son cinco minutos unos diez minutos del otro para que ustedes vengan vengan se vayan haciendo con ello pues mejor dicho y como les dije guarden estas láminas para quien llegó un poco tarde porque lo que va a pasar es que ellas van a ir sencillamente creciendo entonces yo voy a ir colocando más y más más cosas acá ok Elis por favor o Elis hola buenas tardes y es que tengo una consulta como usted dice que va a enviar por correo alguna cierta información y el correo que usted envió ahorita que yo no lo recibí entonces no sé si le comparto mi correo por el chat para que me agregue sí claro aquí supongo que están los chicos que están manejando esa lista y te deben sumar porque si no recibiste ese email no sé cómo llegaste acá pero no importa ah sí es que uno de los compañeros me compartió perfecto este si 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 lo que fue lo que hice es generar un un enlace para como hacer una inscripción bueno dásela sería mejor compartirlo sí claro por ejemplo pégalo tú más bien a ello en el chat porque si me das esta tarea a mí el listo más seguro es que se me va a olvidar y me disculpo de gente mal sí de hecho vi que algunos actualizaron yo les mandé un correo para entonces envíales el link a través del chat acá ahí está la forma gracias y te escribes por ahí porfa muchas gracias alguna otra pregunta chicos insisto alguna otra cosa de la mecánica que no haya quedado clara sí yo como he escuchado que vamos a trabajar con con júpiter normalmente pues lo que hacía con python lo hacía con visual studio code entonces no sé si convendría para la próxima sesión instalarnos el anaconda con toda la suite o no es necesario no es necesario aún digamos también se los voy a mostrar además una manera de conseguir hacer el júpiter como les dije les voy a dar una o dos ustedes pueden tener una tercera que les gusta más y hacérselo pero lo que quiero decir desde mi punto de vista yo voy a llegar llevar la clase más o menos de manera genérica si ustedes por ejemplo ya tienen júpiter genial digamos yo este salto me lo salto pero quizás no es tanto hacerse el júpiter sino el cómo hacérselo por ejemplo entonces respondiendo a tu pregunta si ya lo tienes o lo quieres tener por mí no hay ningún problema pero puede ser que te lo tengas que instalar dos veces por la manera en que yo te voy a decir que lo haga no porque sea obtener júpiter como tal sino la manera de obtenerlo es lo que me interesa que aprendamos no sé si me entiende eso se entiende sí sí entendido quizás el último el último comentario que puedo hacer antes de ir es que todo lo que yo les voy a mostrar es open source aparte o cosas como por ejemplo Google nada de esto les voy a pedir que se hagan con ninguna licencia o que se compren nada de hecho yo no tengo ninguna de estas licencias no ya de antemano también me disculpo no conozco MAPLA no conozco ningún software por el que haya que pagar de verdad que no lo conozco o sea sé porque lo vi alguna vez en la universidad hace 10-15 años cuando estudiaba en la universidad pero más nunca y en los procesos en los que yo trabajo en las organizaciones que nosotros trabajamos los experimentos multinacionales en los que se hace ciencia general muy rara vez hay sistemas de pago es muy raro ok entonces la primera observación primero insisto me disculpo porque muchas de estas cosas si es para verlo más seguro es que no la conozca y dos todo lo que yo les voy a mostrar aquí es open source y nada cuénteme si no hay otra pregunta pues nos vamos por hoy y un email dejándoles saber del classroom dejándoles saber quizás un par de instrucciones para que se hagan una máquina virtual y el video y ahí nos vemos el otro sábado y conversamos acerca de ello a ver si hay algo más por aquí tengo una pregunta dígame es que dice que pues tuve un inconveniente para conectarme a la hora entonces acabo de conectarme como sea lo vio y no sé si es la respuesta es sí o este video que está grabando porque vi que está grabando la la va a compartir por donde la respuesta es sí se los hago llegar gracias para verlo porque no sé qué hablaron claro no no es el último detalle les pregunté al principio de la clase las voy a grabar y obviamente entre otras cosas para que queden allí sobre todo bueno hoy fue más que todo una charla llamémoslo así pero obviamente después van a ser cosas mucho más prácticas estoy seguro que van a querer volver al video para ver alguna parte que quieran reproducir en su computadora etcétera entonces todas se van a guardar y se les va a hacer llegar no se preocupen no de nada muchachos muchas gracias este y nos estamos hablando por el email y nos vemos el otro sábado entonces por favor nos vemos gracias ok chicos hasta luego muchas tardes chao hasta luego hasta luego hasta luego gracias doctor hasta luego excelente gracias 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 Gracias.